Vamos con las últimas noticias de Leo Messi tras el Argentina-Brasil, alguna de ellas que te va a sorprender. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de Leo Messi y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. ¡Vamos sin más dilación! Analizar la primera noticia y es que la Argentina de Leo Messi finalmente no pudo con una Brasil que no tenía a Neymar entre sus jugadores en el césped. La selección albiceleste comandada por el ex del FC Barcelona y ahora jugador del PSG Leo Messi y la brasileña se midieron este miércoles en la madrugada en España en el Estadio San Juan del Bicentenario de Argentina en un compromiso correspondiente a las eliminatorias del Mundial de Qatar 2022 el cual estuvo marcado por la ausencia por el lado de la canarinha del también futbolista del club parisino y ex azulgrana Neymar Jr. La ausencia del ex ariete del Barça no fue lo único que causó ruido en el campo durante la primera parte por los brasileños. También el mal juego puesto que fueron superados. Sin embargo ambos combinados se marcharon a los vestuarios con el marcado a cero en unos primeros 45 minutos en los que Vinicius contó la ocasión más peligrosa del partido hasta ese tramo del mismo. En el minuto 17 Romero y Otamendi se desajustaron. Dejaron un hueco que fue aprovechado por Vinicius para quedarse mano a mano después de un buen pase pero falló inexplicablemente. En la jugada le tiró la vaselina a Dibu Martínez y el balón se fue desviado. Así Brasil se perdió del 0-1 que hubiera desequilibrado el choque desde temprano y luego Argentina logró apropiarse de la esférica y acabó mejor el primer tiempo. Incluso a los 40 Depol pudo inclinar la balanza pero Allison respondió bien a su disparo. En la segunda parte la Selesao se activó y llevó peligro al arco albiceleste. Tanto fue el asedio de los dirigidos por Tite que en el 60 Fred logró controlar en la frontal pero su disparo en parábola se estrelló en el larguero. Al final el compromiso ha acabado con un verdadero toma y daca pero ninguno se sacó diferencias. Por tanto 0-0 final y Leo Messi que salió a atender los medios de comunicación tras el partido y habló también de su estado físico. Messi dijo este martes luego del empate sin goles ante Brasil que su equipo sigue bien y que es importante que el arbiceleste no haya perdido ante la canareña. Lo dijo así, siempre nos dimos cuenta de que podíamos. Desde el principio estábamos convencidos de que podíamos ganar. Intentamos jugar, por momentos no pudimos, no se pudo ganar y lo importante es que tampoco perdimos. Seguimos bien, no perdimos y eso es importante, seguimos creciendo. Así lo sostuvo Leo apenas terminado el partido, sabíamos que iba a ser un partido trabado con mucho roce, se hacía difícil jugar, sabíamos que iba a ser de esta manera. Así agregó el capitán que reconoció que llegó con lo justo a este encuentro por molestias físicas. Lo dijo así, hace mucho tiempo que no juego, fue un partido de mucha intensidad y me falta agarrar ritmo, estoy bien, pero en lo físico obviamente que no, hace mucho que vengo parado y no es fácil jugar un partido con tanto ritmo, pero por suerte estoy bien, espero terminar bien el año. Argentina y Brasil, como decimos, empataron a goles y Messi dio la cara tras finalizar el partido. Un Messi que va a jugar, si no pasa nada, su quinto mundial desde que inició su andadura con la selección argentina. No fue como en otras ocasiones, en las que hasta las últimas jornadas no logró su clasificación. Argentina ya está en el mundial y casi que no fue gracias a la propia albiceleste que selló su billete gracias a la derrota de Chile en casa frente a Ecuador. Si todo va con normalidad y las lesiones le respetan, Leo será uno de los convocados por Scaloni para acudir a la cita internacional. De ser así, la pulga disputaría su quinto mundial, una gesta que únicamente han podido hacer anteriormente un total de cuatro futbolistas. El del PSG estuvo en las Copas del Mundo de 2006 en Alemania, 2010 en Sudáfrica, 2014 en Brasil, 2018 en Rusia y solo le faltaría la de Qatar de 2022 para completar su manita particular y entrar en una lista en la que casualmente hay un jugador con el que compartió vestuarios. Antonio Carvajal fue el primer futbolista en jugar cinco mundiales disputando los de 1950, 1954, 58, 62 y 66. Luego se unió Lothar Matthaus que jugó los del año 82, 86, 90, 94 y 98. Justo en el último del alemán comenzó a fraguarse la hazaña de Joan Luigio y Buffon. El portero acudió a las citas del año 98, 2002, 2006, 2010 y 2014. El último en unirse a esta selecta nómina fue Rafa Márquez, excompañero de Leo Messi en el Barça. El mexicano jugó las Copas del Mundo de 2002, 2006, 2010, 2014 y 2018. Por tanto Messi, si no pasa nada, va a entrar en este selecto grupo. Vamos a seguir hablando del argentino y es que cumplió el sueño de uno de sus seguidores. Antes de enfocarse en el partido contra Brasil en San Juan, Messi hizo una pausa y le cumplió un sueño a un fanático que fue hasta el hotel de la selección con un objetivo que la pulga le firme un tatuaje enorme en su espalda y lo consiguió. A Leo lo impactó el tremendo tatu del fan en el que el rosarino está con la Copa América conseguida en Maracaná y como ya había hecho hace algunos meses en Brasil con otro hincha, se acercó para ponerle el gancho a su imagen. Esto es una locura, estoy muy emocionado. Justo me encontré a Daddy, Marcelo D'Andrea, fisioterapeuta de la selección, y le pregunté si Messi podía firmarme, me dijo que vio la nota que hice en Teice Sports a la mañana y que me estaban buscando. Arrancó el hincha, aún emocionado por el regalo que se llevó en su piel y que le durará por siempre. Dijo lo siguiente el aficionado, Messi se acercó solo, es muy humilde, se ve que tiene un corazón enorme ese tipo, lo que acaba de hacer no creo que lo haga cualquiera, me lo tengo que tatuar ya, que el tatuador llegue ya, porque si no lo mato. Ja, así continuó diciendo y agregó, a Leo le gustó el tatuaje, le recordé que con mi hermano me había metido a la cancha en 2016, estoy 100% agradecido con él, lo amo, se ha ganado el corazón de todos nosotros, por como es como persona. Esta no es la primera vez que Messi tiene este tipo de gestos, en junio de este año en plena Copa América y cuando su futuro parecía estar ligado al Barcelona, el capitán de la selección le firmó un tatuaje a un brasileño. Tanto en ese caso como este martes, fue fundamental la gestión de Matías Peliccioni, periodista de TIC Sports. Ese fan tenía un tatu de Leo con la casaca culé, era la recreación de su festejo contra el Real Madrid cuando les mostró la camiseta a los hinchas de los merengues. El nuevo tatuaje viral que tiene a Messi como protagonista es una de las imágenes más lindas de la carrera de la pulga, el beso que le dio a la Copa América, su primer título con la mayor y que lo hizo emocionar hasta las lágrimas en el campo de juego de Maracaná tras el 1-0 contra la verde amarela con el golazo de Angelito Di María. Y es que aquí podéis ver a Messi firmando el tatuaje del fan, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!